El hombre de arcilla. Capítulo 1. Tenía casi todos los ingredientes necesarios en casa, con excepción de la arcilla romana, pero yo vivía en Roma, sal de las lágrimas de Eva y un espíritu puro. Naturalmente me pregunté de dónde iba a sacar un espíritu puro, yo nunca había trabajado con uno, en cuanto a la sal de las lágrimas de Eva es realmente fácil de conseguir para una bruja bien adiestrada, así que leí cada pie de página en el diario de Iza, sin embargo, lo encontré en un trozo de pergamino, cual post-it sin pegamento. Con letra muy chiquita, decía. Dos fuentes sencillas de conseguir un espíritu puro son, arrancando el feto, con las 38 semanas completas de gestación, del vientre de su madre y sacrificándolo inmediatamente, teniendo preparado, sobre él el contenedor ungido con los aceites correspondientes, pero esto en la actualidad no se recomienda demasiado. Las madres ya no venden a sus fetos con facilidad, lo que se complica y entra en conflicto a la hora de matarla a ella para quitarle al niño, puesto que será una persona marcada. La segunda es invocando al espíritu. Suerte. Ahora es un buen momento para explicarles que es un espíritu puro, no es aquella alma cuyo portador no ha cometido el equivalente a lo que los humanos entenderían como un pecado, no. Un espíritu puro es aquel que posee valores perfectos, fortaleza, determinación, lealtad, etc. En el caso de un bebé que aún no ha nacido, éste todavía está siendo partícipe de la magia de la gestación, que lo llevará a ser un magnífico ente capaz de contener una poderosa alma, la cual, por lo general, tras la muerte, abandona el cuerpo, y, ¿por qué hay que matar a la madre? Porque es el conducto, el ser capaz de concebir y dar vida. Una vez aclarado lo anterior, lo sé, cualquiera de las dos opciones debió hacerme desistir, a lo sé. Pero yo me sentía realmente sola. Además, me convencí de que hacerlo era mi obligación, desde que me había mudado a Roma, no había practicado mis hechizos y, toda buena bruja sabe que la magia es como los idiomas, si no se practica, se olvida. Así que, aproveché que era domingo y visité, como turista, uno de los cementerios históricos más antiguos y ocultos de Roma, el santo Corvino. ¿Dónde más iba a encontrar un espíritu puro, si no era en esa tierra con fama de albergar santos mártires? Además, tengo un don que no muchas brujas poseen, siento la luz en las almas. Ya sea que pertenezcan a personas vivas o muertas, yo puedo sentirlas. Tocando sus cuerpos, sus tumbas, e incluso algún objeto que les pertenezca o haya pertenecido. Y no crean que es algo involuntario o un suplicio, para nada. La verdad es que me produce placer la sensación. Excepto cuando se trata de una persona mezquina, claro. Las emociones que transmiten son perturbadoras y me cuesta salir del trance. También, no me gusta hablar mucho de eso, hay otras almas. Son otro tipo de espíritus, de criaturas, de las que no puedo sentir nada en absoluto, salvo, vacío, frialdad. No me gusta encontrarme con esos seres. Pero ya me desvíe nuevamente del tema. Decía que tenía yo una ventaja para encontrar al espíritu. Pero la verdad es que caminé y caminé entre los mausoleos hasta pasada la medianoche, para quedarme en el cementerio, me había visto obligada a ocultarme de los celadores que recorrían el lugar antes de cerrar sus puertas a los turistas, cargando en mi mochila mi esfera de cristal y plata, que usaría como contenedor para el alma, mi caldero con capacidad para al menos dos litros de agua, mis runas celtas, las ramas de manzano y la botella con agua bendita y mi sangre, recogida durante seis días. Se escucha poco, pero la verdad es que llega a ser pesado, especialmente el caldero de hierro. Agotada y a punto de darme por vencida, rompí la protección de un mausoleo, entré para descansar un momento y, fue ahí donde la percibí. A su alma. Me sentí intrigada pues, para empezar, el mausoleo estaba vacío, no había tumba en él. Comencé a recorrer el lugar palpando las paredes hasta que di con una elevación. A simple vista, parecía ser un muro resaltado, pero al quitar todo el polvo y telarañas secas que tenía alrededor, descubrí que el muro estaba sobrepuesto y que ocultaba un diminuto pasaje a una cripta. Claro que me pareció de lo más extraño. ¿Qué clase de persona mete a sus seres queridos en un mausoleo con cripta? Pero, incluso desde ahí yo podía sentir su alma. Era una sensación que me invadía, que me envolvía desde el interior. Pese a que las brujas tenemos buena vista nocturna, la verdad es que, con una oscuridad absoluta, no ayuda mucho, así que utilicé mi teléfono celular para iluminar los peldaños de roca, pequeños y angostos, mientras bajaba. Al llegar al final de la escalera, pude ver que los muros eran de piedra lisa, pulida cuidadosamente y ornamentada con exquisitos motivos célticos. Encontré esto aún más raro, porque una cripta tan elegante estaba oculta en un mausoleo tan modesto. No pude meditar algo tan importante por mucho tiempo, pues su alma me atraía como un imán. Me acerqué a la tumba alta y la acaricié superficialmente, él había fallecido 300 años atrás, a los 17, protegiendo a su madre y hermana pequeña de un grupo de asaltantes y, no, regularmente yo no sé tanto sobre una alma al tocar sus pertenencias. Me convencí de que esa información era producto de la intranquilidad del espíritu, quien seguía atrapado en el momento de su muerte. Soplé sobre la tumba para apartar el polvo mientras percibía más cosas sobre él, ese muchacho, Samuel, no había vivido nada en absoluto. Había crecido en un claustro total, dedicando su vida al rezo y oración. Vaya desperdicio. Él era uno de esos que ni siquiera se habían masturbado, convencidos de que la autocomplacencia es una ofensa contra un Dios que le entregó un cuerpo equipado, precisamente, para que gozara de él. ¿Acompañado o no? La inscripción tallada en la tumba decía el año de su nacimiento y muerte, confirmándome lo que yo ya sabía, y también su nombre, Samuel Espínola. Pero no había nada más. ¿Nada de amado hijo? ¿Nada de amado hermano? No, nada en absoluto, sólo más símbolos celtas, o eso parecían a simple vista. Saqué mi caldero y gustosa encendí, al lado de su tumba, las ramas de manzano, convencida de que le hacía un favor al darle una segunda oportunidad. Bueno, él viviría sólo 30 días, pero en mi opinión, 30 noches de mirar la luna eran mejores que tener, como último recuerdo, a un montón de ladrones y violadores reventándote los órganos a patadas. Me hice un corte en la muñeca, como ofrenda, y me valí de la fuerza del padre, heredada a toda bruja gracias a la sangre de la madre, y sin necesidad de tocarla, aparté la tapa de la tumba con un movimiento de mi mano derecha, descubriendo su esqueleto. Existen brujas quienes no gustan de acudir a la fuerza de nuestro padre, pues deteriora el cuerpo y acorta la vida, pero ¿no lo hace acaso también el tocino? ¿Y dejamos de comerlo por eso? No. Además, el promedio de vida de una bruja es de 150 años, por lo cual cambiamos de identidad legal al menos tres o cuatro veces porque, ¿se imaginan? presentar una identificación que asegure tienes 50 años, pero tu luz es como de 25. Incómodo y nada bueno para los asuntos humanos, y yo solo había acudido a la fuerza del padre en dos ocasiones. Y esta, definitivamente, era necesaria, pues la tapa estaba sellada. Me acerqué al esqueleto, cubriéndome la nariz con un pañuelo, y lo contemplé bien, aún podía apreciarse la seda fina, ya corroída por la podredumbre, sobre la que había sido recostado y, entre las manos, él tenía un rosario de oro. Todo en esa cripta gritaba riqueza y respeto por la persona que descansaba ahí, ¿por qué lo habían ocultado, entonces, en ese mausoleo tan feo y sin nombre? Porque, recordé en ese momento, no había nombre fuera. ¿Podría eso tratarse de un descuido acaso? Me quité al final el pañuelo de la nariz y, con este, despegué un fémur amarillento y poroso, lo puse dentro del caldero y, cuando el agua y mi sangre hirvieron, agregué dentro todas las hierbas y me iluminé con una vela para pronunciar la invocación. Mi arameo apesta, por lo que no estaba segura de que funcionaría. Capturar un alma no es tan fácil como hacer que una vecina odiosa vea y escuche cosas que no existen, hasta que la crean esquizofrénica. Vaya que me puse feliz cuando sentí despertar al espíritu del chico, ya que, debo aclarar una cosa, hay almas que no pueden tocarse. El creador no nos deja. Literalmente. Nos es imposible manipularlas. Cuando los vapores de mi sangre envolvieron al espíritu, rápidamente cogí mi contenedor y lo capturé, luego, me desmayé. No es nada sencillo lo que les estoy contando. Requerí de toda mi fuerza para capturar su alma. Me despertó un celador al día siguiente. Malditos satanistas. Decía, mientras contemplaba la cripta con recelo, era obvio que ese hombre nunca había estado ahí y que, además, desconocía que hubiese algo más en ese antiquísimo mausoleo. Malditos. Al menos no abriste la tumba o tú y yo ahora mismo no estaríamos hablando solos. Aquí estaría la policía. ¿Cómo que no la abrí? Miré hacia la tumba y la encontré cerrada. ¿Acaso yo había hecho eso? De momento, solo me sentí agradecida. No me pregunté cómo es que estaba cerrada. Me puse de pie y reuní todas mis cosas. Lo siento, lo siento mucho, le decía, mientras vertía cuidadosamente el contenido de mi caldero a los pies de la tumba de Samuel, excepto el hueso, marcándola como el lugar al cual debía volver el espíritu al concluir los 30 días. Mantuve el contenedor, más pequeño que una pelota de soccer, bajo mi brazo a todo momento, protegiéndolo, aunque no era necesario. Lo que el alma del celador me transmitía, decía que él era incapaz de tocar propiedad alguna de una persona a quien consideraba, seguidor de Satán, aunque fuera de un metal precioso. Cerca de mi corazón, podía sentir el espíritu de Samuel inquieto. Parecía asustado. No sabía qué sucedía, su último recuerdo era, efectivamente, a sí mismo muriendo de dolor y hemorragias internas. De camino a casa, en el autobús, mantuve el contenedor sobre mis piernas. El alma de Sam, aún en aquel estado, era cálida. Cuando por fin me encontré en casa, en mi departamento de una sola recámara, un solo cuarto de baño y sala y comedor pegados, con una cocina diminuta, dejé caer mi mochila sobre la alfombra grisácea y me quedé ahí, con Sam entre mis manos, recorriendo el lugar con la mirada. No sabía dónde depositar el contenedor porque, ¿cuál es el mejor lugar, en una casa, para poner un alma? Dentro de un cuerpo, lo sé, pero aún faltaban siete días para la luna nueva. Además, primero debía tranquilizar su alma. Realmente estaba inquieta y un espíritu histérico no es nada bueno para un hombre de arcilla. O eso supuse porque, ¿quién quiere dormir bajo el mismo techo, durante 30 noches, con un ser perturbado? Pasados 15 minutos, decidí que dejaría el contenedor ahí mismo, en la alfombra, sobre una manta, al principio pensé en dejarlo sobre la mesa, pero temí que rodara, se cayera, se rompiera y el alma de Sam vagara eternamente, o hasta que un demonio se la comiera. Y eso no era una opción. Me pinché un dedo, varias veces, y dibujé los símbolos, aprendidos de los guardianes, que alejarían a toda clase de criaturas hambrientas del alma de mi Sam, y llena de dudas, fui a tomar una ducha. Ya había perdido una hora de clase en la universidad y, créanlo o no, soy una persona dedicada y responsable, aún así, una vez que estuve lista para partir, no pude dejar mi apartamento. ¿Cómo carajos puede alguien dejar un alma tan descuidadamente? Tonta de mí, ya comenzaba a cuidarlo entonces. Tonta de mí, ya comenzaba a cuidarlo entonces. ¡Gracias!